Estamos armando toda la parte de la vigilia. El miércoles tenemos un acto también en la Escuela 17, que estamos con Marcelo trabajando de auxiliar ahí en la Escuela 17 y estamos armando la muestra realmente que tenemos nosotros también en la Escuela 17. Y bueno, son días muy movidos y realmente tratando de ilvanar todo como para que nuestras familias también estén en apoyo nuestro y los veteranos que están con nosotros en el centro. Y también vamos a recibir de Junín, que van a venir a apoyarnos ahora en el acto también del 28. Y bueno, son experiencias que les ha tocado vivir a ellos del Crucero Belgrano en la cual la van a plasmar ante los chicos en la escuela. Y bueno, la vigilia sí, están todos invitados. O sea, está el armado de Alberto Zanardi con nosotros que está en la comisión y bueno, para empezar a las 20 horas, si Dios quiere, el domingo primero. Recordemos dónde se va a hacer. En la Plaza Belgrano, al lado del monolito. Y ya el lunes, que es 2, a las 5 de la tarde, el acto. Bueno, invitar a la comunidad a que se acerque, ¿no? Sí, sí, orgulloso. Vamos a estar de que puedan cantar el himno con nosotros, que es el motivo. Y como siempre decimos, que los héroes de Chacabuco nuestros son Catichidías. La velada, como decía Marcelo, va a comenzar a las 20 horas aproximadamente en la Plaza Belgrano. Y esta sería la cuarta vigilia que organizamos. La verdad que estamos muy contentos porque año a año fue creciendo y con la ayuda de, más allá de la gente, nuestros familiares, la municipalidad, cultura. Se ve que año tras año va creciendo. Y va a contar con la actuación de varios artistas, entre ellos Leandro García y Gustavo Tili. Tobías Arguello, el ballet Cahuín Cumpá, integrantes de ADEC, nos dejarán sus poesías, de la Asociación de Escritores de Chacabuco. También va a actuar Mauricio Morando, con un unipersonal. Y van a conducir Luciana Sánchez y Leo Toñolo. También va a estar la cantina a cargo del grupo de scout Maximiliano María Colbert, como beneficio para ellos, para el grupo de scout. Bueno, la idea es esa, comenzar a las 20 horas para llegar a esperar a las 12 de la noche, esperar el 2 de abril y terminar cantando el himno. Siempre recalcamos que es una conmemoración, un homenaje, que cada artista deja lo suyo homenajeando a nuestros verdaderos héroes, pues los 649 que dejaron su vida por la patria, y no un festival en donde un artista actúa y se le pide otra canción y otro tipo de cosas que se realice. El acto oficial sería también en el mismo lugar, en la Plaza Belgrano, donde está el monolito, a las 5 de la tarde. Siempre la idea nuestra, o sea, nuestra misión de malvinizar, es esa principalmente, recordar a los 649 héroes que dejaron su vida, y principalmente a nuestros héroes locales, que Darío Caticha y Luis Roberto Díaz. Hablando de esas personas desaparecidas, también importante, aquellos otros desaparecidos que están descansando en las islas y que hoy ya tienen su nombre. Claro, eso es algo también muy trascendental que se logró, o sea, la ubicación de los cuerpos. Si bien cada uno tenía su nombre en las islas, no estaban identificados los lugares. Y claro, fue un viaje que se hizo de 200 personas, más o menos, que fueron 200 familiares decaídos que pudieron llegar al lugar ese donde sus familiares dejaron la vida y cerrar de esa forma alguna herida de tantos años que había quedado. Bueno, agradecido a ustedes principalmente por la nota, y bueno, invitar a toda la ciudad como para que nos acompañe, que estamos muy entusiasmados, como decía Marcelo, en la cuarta vigilia, y tras año ha ido mejorando en la gente y el acompañamiento de mucha gente, y bueno, están todos invitados, y poder llegar a las 12 todos abrazados cantando el himno. Gracias. 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 Gracias.